Es lo que yo siento adentro Es un fuego que me acorrala Y siento que me estoy moviendo lentamente Vuelo alto con mi mente Y creo que aterrizo sobre ti Aterrizo sobre ti Cruzo el mar para verte Mientras tú duermes pensando en mí Tú duermes pensando en mí ¿Ves? Es lo que yo siento adentro Es un fuego que me acorrala Y siento que me estoy moviendo lentamente Vuelo alto con mi mente Vuelo alto con mi mente Y creo que aterrizo sobre ti Aterrizo sobre ti Cruzo el mar para verte Mientras tú duermes pensando en mí 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 Y tú duermes pensando en mí Tú duermes pensando en mí Gracias por ver el video.